Mexicanos, mexicanas, el día de hoy los saluda su servidor Jaime del canal Crítica Duramex, 24 de mayo del año 2021, tenemos por supuesto muy relevante información, hoy la noticia del mes, si, no exagero mexicanos, hoy es un día muy especial, el presidente de México acaba de tomar una decisión que nos va a beneficiar a millones de mexicanos, un as bajo la manga, una jugada que nadie veía venir, así que vámonos con los detalles, vámonos con la información, esa información que todos ustedes tienen que saber y que les voy a pedir a cada uno de ustedes que por favor comparta, difunda esta información para que más mexicanos estén enterados, vámonos con los detalles, vámonos con la información, quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese, que estoy seguro que esa información te va a interesar. Vamos a arrancar con la información, con los hoyas se profundizó crisis de Pemex, hay que recordar los antecedentes mexicanos, gobierno de Enrique Peña Nieto, Felipe Calerón, Vicente Fox Quesada, bueno, gobiernos neoliberales, estos personajes se encargaron de hundir a Pemex, cuando el presidente de México toma el poder, Pemex estaba en una situación crítica, estaba al borde de la quiebra, todo gracias a las famosas reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, donde ellos supuestamente nos decían, la reforma energética va a cambiar las cosas, le va a beneficiar al país, le va a beneficiar a los millones de mexicanos, no, les benefició a ellos, les benefició a sus bolsillos, hoy tenemos este caso, unas bajo la manga, una jugada maestra del presidente de México, que nos va a beneficiar, mexicanos, no exagero, el presidente de México lo había comentado desde el año pasado, autosuficiencia en gasolinas en el año 2023, él decía que para el año 2023, nosotros ya no íbamos a depender de ningún otro país, ya no íbamos a tener la necesidad de importar gasolinas, por ende, gasolinas más baratas, entonces aquí les tengo esta nota, que es la nota del momento, ya sabrán ustedes el escándalo total que se está armando ahorita en redes sociales, los chayoteros no lo soportan, Pemex comprará a Shell refinería en Estados Unidos por 600 millones de dólares, bueno, ahí lo tienen, y el presidente de México hoy lo hace oficial, ya hoy cerramos la operación, y ahora Pemex tendrá el 100% de las acciones en esta refinería ubicada en Deer Park de Houston, Texas, para que ustedes lo entiendan a detalle, les presento este pequeño fragmento, un mensaje, de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, mexicanos, hay que sentirnos muy orgullosos, por fin, tenemos a un presidente nacionalista, o un presidente que se preocupa por su pueblo, vámonos con las imágenes. Informarles que Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park de Houston, de la empresa Shell, se compró el 50% de las acciones porque el otro 50% ya era de Pemex, y de esta manera ya contamos con una nueva refinería. Esta refinería de Houston tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios, vamos a producir gasolinas, diésel, y es igual que la nueva refinería de Dos Bocas que estamos construyendo, que también va a tener capacidad para refinar 340 mil barriles diarios de combustibles. En esencia, recibimos seis refinerías en mal estado, las estamos modernizando, se está reiniciando también la coquizadora de Tula para ampliar la capacidad de refinación en esa planta, y dos refinerías más. Eso fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, un mensaje que dio a conocer a la 1 con 5 minutos PM, Tiempo de la Ciudad de México. Y él también comenta el avance, porque hay que recordar que hay refinerías, seis refinerías que dejaron abandonadas los expresidentes. Enrique Peña Nieto o Felipe Calenón no les importó en absoluto. Entonces, llega el presidente de México, se hace esta rehabilitación, o sea, se les empieza a dar mantenimiento de nuevo a estas refinerías abandonadas, y eso es lo que tenemos hasta el momento, un avance del 76% del programa de rehabilitación de las refinerías, o sea, está nada de concluir. Y si vemos la refinería en dos bocas, aquí se las presento en pantalla, aquí están las imágenes. Este fue un video del 26 de marzo del año 2021, que es el video más reciente que ha publicado la Secretaría de Energía. Aquí está Rocío Nález presentando esta obra, Los Avances, vean nada más. Para quienes decían, no, es que se va a la tardar años. Yo creo que ni siquiera va a estar gobernando Andrés Manuel López Obrador cuando todo quede listo. Bueno, se proyecta que esté lista para el año 2022-2023. Está nada de estar lista esta refinería. O sea, tendrías seis refinerías, tendrías la de dos bocas, y aparte tendrías la que recientemente adquiriste en Deer Park, Houston, Texas. ¿Qué significa todo esto, mexicanos? Significa que tendríamos gasolinas más baratas. Ahora, nosotros tendríamos los limones y haríamos nuestra propia limonada, porque no es lógico el hecho de tú tener limones, decirle a otro país, oye compadre, te envío los limones, hazme una limonada y te la vendan ellos, por supuesto, más cara. ¿Quién sale ganando? Ellos. Y eso fue lo que hicieron los expresidentes, si ustedes se fijan. Se entregaron, y perdónenme la expresión, pero se bajaron los pantalones a con los Estados Unidos. Eso hizo Enrique Peña Nieto, eso hicieron los demás expresidentes. Entonces, por fin tenemos a un presidente nacionalista que le preocupa su país. No depender de nadie más. Yo les pregunto a muchos de ustedes, a quienes están viendo este video en estos momentos. ¿Es bueno siempre depender del país vecino? No. No, porque en cualquier momento te pueden condicionar. Te pueden poner en una situación bastante apretada. Entonces, tú siendo autosuficiente, tú dependiendo de ti mismo, no necesitas. No necesitas a otros países. No por completo, por lo menos. Porque hay que recordar, de todos modos, hay lazos comerciales. Es una realidad que está el Tratado de Libre Comercio. Por ende, vamos a seguir trabajando con el país vecino, el mismo caso con Canadá, y así se va a seguir. No es que yo les esté diciendo a todos ustedes, ya hay que olvidarnos de todos. Ya México, ya cuando sea autosuficiente, ya se debe de olvidar de los demás países. No. En cuestión de energías, ya tendrá asegurada esa parte. ¿Demás lazos comerciales? No. Todavía hay que ir de la mano con otros países e ir impulsando nuestra economía. Pues ahí está la noticia, mexicanos. Y nada más. Como dato adicional, hoy lo comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo están viendo ustedes en pantalla, México sorprende y entra a la lista de 10 países con mayor inversión extranjera directa. Para quienes decían, en su momento, Chumel Torres, Carlos López de Mola, Broso, los comentócratas, los chayoteros, es que México, miren, fíjense nada más cómo va a la ver a México. México va a ser un país al cual nadie va a querer apostar. ¿Por qué? Porque el presidente de México dice locuras, hace locuras, y bueno, quién sabe qué tantas estupieces decían, y perdónenme la palabra. Pues ahí está el ejemplo, claro, de cada vez más hay confianza en México. Hemos estado viendo inversiones, inclusive de países como China, Rusia, Japón, y aún únicamente se trata de negociar, de pactar con el país vecino, sino buscar lazos comerciales a nivel internacional. Pues ahí lo tienen. Son noticias buenísimas para México el día de hoy, la verdad. Y muchos de ustedes, tal vez van a decir, tienes razón, otros dirán, no tienes tanta razón. Para mí esta es la noticia del mes. Es la mejor noticia. Es excelente. ¿Qué les puedo decir? Estoy muy feliz, muy contento, y yo no sé si muchos de ustedes en estos momentos compartan mi alegría. Pero esa es la información de último minuto que quería platicar con todos ustedes, mexicanos. Un excelente triunfo. Un gustazo. Térenlos hoy en esta video información. Que pasen un excelente día. Los saludos a su servidor, Jaime, del canal Crítica de DuraMX. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima.